Jalisco contra Federación, Alfaro propone salir del pacto fiscal antes de dejar el poder. Está Jalisco a punto de romper con la Federación. Esta semana el gobernador Enrique Alfaro presentó una polémica iniciativa ante el Congreso del Estado, sacar a Jalisco del pacto fiscal. Según Alfaro, el Estado aporta 8 de cada 100 pesos a la Federación, pero solo recibe menos de 2 pesos a cambio. ¿Es esto justo? Desde su perspectiva, este modelo castiga a Jalisco y exige un trato digno en el presupuesto. No es un capricho, es un acto de dignidad por la soberanía de nuestro Estado, afirmó Alfaro en su discurso, que dejó clara su postura antes de terminar su mandato. Sin embargo, el gobernador electo, Pablo Lemus, no comparte del todo esta visión y ha declarado que la salida del pacto fiscal es inviable por ahora. Incluso Claudia Chamom, desde la mañanera del pueblo, respondió contundente. No puede ser esta idea que también estos grupos del PAN y demás manejaron cuando era yo jefa de gobierno, de que quien más paga más reciba. ¿Dónde queda el apoyo a los estados más pobres del país? ¿Qué opinas tú? ¿Debe Jalisco mantenerse en este modelo o luchar por un cambio? Deja tu comentario y compártenos tu opinión. Te leemos.